Hola amigos, hoy vamos a catar la Felisa, que es nuestro vino elaborado a partir de uvas ecológicas del añada 2019 y el añada 2019 ha sido catalogada por el Consejo Regulador como una añada excelente. Este vino está elaborado sin sulfuroso, sin añadirle sulfitos, tal como se hacía hace 50 años aquí en Pesquera, como los vinos que bebía la Felisa, los vinos que bajaba a la bodega, recogía en un jarro de barro y lo subía para la comida del día a día. Tiene un color muy vivo, muy vivo, es un color que no acorde con su tiempo en crianza, cuando tienes un vino durante varios meses en crianza los tonos se vuelven más ocres, aquí los tonos amoratados, los rojos muy vivos se mantienen. Dentro de lo que es el tempranillo tiene un perfil muy floral, son aromas delicados, pero también hay mucha intensidad aromática, mucha potencia. A pesar de haber estado varios meses en barrica, la barrica se la ha comido la uva. La barrica está ahí, está muy integrada, pero apenas es perceptible, está muy integrada en los aromas frutales y eso es debido sobre todo a que utilizamos maderas muy respetuosas, tostados medios, medios largos, la integración es muy buena y la potencia del vino es lo suficientemente alta como para que la barrica se quede integrada pero siempre en un segundo plano. Interesante sobre todo esos aromas primarios, esos aromas más crudos de vino rústico, una rusticidad bien entendida, una rusticidad poluida, pero un vino de los de antes, pero limpio, elegante, fino. La boca es carnosa, tiene mucho volumen el vino y tiene mucho nervio. El vino pasa bien, pero es un paso con mucha personalidad, sobre todo debido al pH que le tiene muy equilibrado, no es un vino que se nos queda en la boca, sino que pasa con cierta ligereza, pero dejando su huella, con un postgusto medio largo. Encaja con el perfil de lo que estábamos buscando de esta marca y también es fiel representante a la añada, que como os digo es el segundo vino que sacamos al mercado de esta añada, no será el último y es una añada que nos va a sorprender y que recomendaría a todos nuestros amigos que guardarán en su casa alguna botella para disfrutar dentro de unos años.